A mí me encanta escuchar a gente hablándome a destajo contra la inmigración. Y digo, ¿tú recuerdas que soy inmigrante? Ah, pero es distinto. Claro, es distinto ser blanca, llegar en avión, aunque llegue sin papeles, saber manejarte para hacer papeles, ¿no? Pero sí, también soy inmigrante. Y claro, como inmigrante te pasa algo, tú en tu tierra no lo sabes, pero tú te ves. Tú te ves en todo. Tú te ves en las cosas, en los olores, en las calles, en los vecinos. Una de las cosas que nos están quitando es la identidad, ¿no? Con la globalización de todo. Parece que todos somos espacio turístico donde venía a comer pizza. Y nos quitan los espejos donde nos miramos. Cuando cambias de tierra, vas a otro sitio y no te ves. Porque es verdad que tú sola, contigo misma, ¿no? Lo vemos, ¿no? Estamos como estamos, entre otras cosas. Por las violencias estructurales que hemos estado escuchando. No, las violencias, tú pasas. Tú eres en sociedad, eres en humanidad, eres en comunidad, somos en comunidad. Y entonces llegas a otra tierra y nada huele igual. Para mí la anécdota es limpiar la casa. Tú sabes que el día que tú le pasas, brilla el spray este para que brille los muebles, lustra muebles, se llaman argentina. Ese es el día que tú te has linchado a limpiar. Bueno, de cuando los muebles eran de madera, hablo, ¿no? Yo vengo de cuando los muebles eran de madera. Y entonces, claro, cuando tú pasas el spray limpia muebles, que tú has limpiado mucho. Entonces, para mí, el olor del spray limpia muebles es el olor a que la casa está muy limpia. Pero el spray limpia muebles que podía comprar aquí no era igual que el de Argentina. Con lo cual, mi casa jamás olía totalmente limpio. Porque ese olor aquí no existe. Y lo que mi organismo registró como que era que esté totalmente limpio, no lo iba a encontrar. Hace 13 años no podía encontrar una pasta fresca decente, si los argentinos somos medio italianos. No podía encontrar una calabaza de cacahuete, porque solo había calabaza, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, la pertenencia se fue dando por los vínculos. Volver a sentirme en tribu tuvo que ver con los vínculos que generé. Mucho de eso con la creación de la barca, el espacio de teatro y crecimiento personal en el que trabajo. Y también con practicar. Yo soy grupalista, los psicólogos, las psicólogas sociales de la Escuela de Pechón River somos grupalistas. Y pensamos en la tribu, en el vínculo. Entonces, ¿qué es retribalizar? Volver a sentirnos tribu, volver a sentirnos pertenecientes. Entonces, compartiendo con mujeres migrantes de distintas partes del mundo, algunas ni siquiera hablaban español, y danzando en biodanza, volvemos a sentirnos tribu humanas, grupales, desde... Por eso la propuesta es cómo volver a sentirnos en tribu desde la biodanza. Vengamos de las tribus que vengamos. Y eso es retribalizar, volver a estar en casa, en familia. ¿Y qué es el teatro espontáneo? Pues aquí empieza la cosa. Yo no estoy sola. Vengo con tres compañeras. ¿Quieres decir cada una su nombre? ¿O hola? ¿O no lo que sea? Bueno, yo soy... Claro. Y estudié, no sé qué, de esas cosas que... Bueno, yo estudié Educación Infantil y Educación Emocional e Inteligencia Múltiple. Y está súper conectado todo también con ese sentimiento de comunidad, ¿no? Cómo lleva a la sociedad, pues, estos valores. Y el teatro y todo esto que hoy va a unir. Bueno, yo soy blanca y soy bióloga. Nada que ver con todo esto, pero bueno. Esa es mi vida laboral y en mi vida personal sí que... Bueno, aparte de una compañía de teatro espontáneo y estoy aprendiendo sobre todo esto de las tribus y los grupos. Bueno, yo soy Ana, estudié un doble grado de Trabajo Social y Educación Social. Y, bueno, también voy de la mano de Pati y voy aprendiendo en este camino, ¿no? Y, bueno, me gusta mucho el desarrollo personal y revincularme, ¿no? Y somos feministas. Además, y básicamente. O, mujeres, compañeras y feministas. Entonces, el teatro espontáneo... Posiblemente no lo has oído nombrar. ¿Alguien nombró o yo hablar alguna vez del teatro espontáneo? Porque se lo hable y se lo verdad. Pues ya he visto. Vale, el teatro espontáneo a una gente lo confunde con la improvisación, no es lo mismo. ¿Vale? El teatro espontáneo nace en el año 1920. En Viena. De la mano de un señor que luego creció mucho de la mano de su señora, su compañera. Y entonces, este señor, que se llamó Jacob Levin Moreno, al que quizás conozcan, le suena la palabra psicodrama, role-playing, ¿sí? Terapia de grupo. Pues este señor ha tenido todo eso. Pero tuvo un problema, ser contemporáneo a Freud. Entonces, este señor, su primer escrito es sobre teología. Y dice, ¿cómo va a ver un único dios? Dice, si cada persona es creadora. Ahora ya saben por qué no ha tenido difusión. Porque en vez de reinsertar a la gente en un sistema productivo, ha querido que la gente genere su manera de estar en el mundo. Y entonces empieza así, y desde ahí genera en la universidad la religión del encuentro. Le llamaba este señor. Antes de 1920. Y luego ve que esto, en la religión del encuentro eran estudiantes que recibían estudiantes que venían de fuera. Y entonces empieza a llevarse esto luego a las casas de familia. Fundan las casas de la terapia de grupo, de la terapia familiar. Y en un momento dado dice, si vemos siempre las mismas obras, si consumimos siempre el mismo arte, él le llama conserva cultural. Nos vamos a quedar siempre mirando hacia atrás. Voy a decir que soy una amante del teatro clásico, pero además también hago esto. Entonces, de lo que empezó a hacer en Viena en 1921 a lo que vemos hoy, hay muchísimo recorrido. Básicamente decirles que yo he estudiado con una mujer, que es María Elena Garabelli, que es la precursora en Argentina y en bastante parte de Latinoamérica. El teatro espontáneo, que ahora les contaré qué es lo que hacemos. Y todo el teatro espontáneo que hay en España, pues es de raíz latinoamericana, porque es lo que hay. Me lo he traído, luego se lo ha traído también otra compañera, y entonces estamos más ligadas. Luego hay otra corriente, que es europea, que es la que por supuesto está creciendo más, porque coincide más con este espacio. Entonces, teatro espontáneo, poner en escena las historias que cuenta la gente. Que la voz de la gente tenga protagonismo. No estaba preparado el mundo para algo así. Entonces, ¿qué es lo que primero dice Moreno? Hay que cambiar el espacio para que esto pueda suceder. ¿Qué es lo que hacemos las feministas? Tratar de generar un espacio para lo que suceda, lo que institucionalmente no está preparado para que suceda. Entonces, las quiero invitar a que hagamos este primer ejercicio de creadoras y vamos a cambiar el espacio. Vamos a cambiar este espacio. Y vamos a mover las mesas, mover las sillas y vamos a generar aquí un espacio solo con unas sillas en semicírculo. Vamos a acercarnos un poco y a quitar un poquito de las barreras que hay en esta desigualdad. La espontaneidad es la creatividad fluida en contacto con los demás. La creatividad no es algo que nos falle de ustedes. Es lo que hacen algunos gobernantes que creen que por eso son espontáneos. Es en contacto con los demás. Existe una disciplina que se llama Happening, que es voy a ser lo que me salga. Y entonces, por supuesto, es estadounidense. Se reúnen y ahí estábamos a hacer lo que quiere, como si el resto del mundo no existiera. Pero el teatro espontáneo propone que tus historias merecen ser llevadas a escena. Y es un entrenamiento porque elegí venir con teatro espontáneo a este espacio. En vez de con biodanza, con una ponencia. Porque la ponencia se llama Del silencio a la palabra. Entonces, está muy de moda decir, es que piensas mucho. Silencia tu cabeza. ¿No les suena raro que las disciplinas en auge nos llamen a apagar la cabeza? La diferencia está entre usar tu cabeza razonando lo que estás viviendo y repetir un mandato que alguien te dijo. Una cosa es pensar y otra cosa es utilizar tu cabeza como tu propio opresor. Entonces, voy a hacer algo y escucho la voz que dice, no puedes, no estás pensando, estás repitiendo. Entonces, ¿qué hago? No pienso, no reflexiono. Me quedo conmigo porque conmigo me basto. No sé si les suena, pero está muy de moda esto. Soy conmigo y conmigo me basto. Y estos son los paradigmas del crecimiento personal. El crecimiento es personal y global como no lo es. Porque la historia que a un señor se le ocurrió sobre lo que vivía Julieta tendría menos valor de lo que a Julieta le pasó hoy. ¿Cómo podemos empezar a conectar con las narrativas propias? Porque cuando no nos pensamos, dejamos de sentirnos porque estamos conectadas. Y cuando dejamos de sentirnos y de ponerle palabras a como nos sentimos, nos quedamos sin palabras para narrarnos. Y cuando no nos narramos, nos narran otros. Ni siquiera otros. Otros. La propuesta de hoy es vamos a ir buscando qué queremos contar para ponerlo en escena. Entonces, en el teatro espontáneo, como nacemos en estos tiempos, hay dos pautas. Lo que cuentes que sea verdad. Y que lo que cuentes tenga que ver contigo. O sea, tengo una prima que tiene una amiga que tiene un vecino que una vez... ¿Y qué es contar algo? Pues hoy me levanto contenta. Pues yo de chica soñaba con no sé qué. Pues me preocupa tal cosa. Cualquier cosa. Aquí, tu biografía es tu bibliografía. Tu vida es de donde vamos... de donde vas a elegir qué nos cuentas. De las últimas 15 minutos o del otro momento de tu vida. ¿Me sigues hasta aquí? Sí. Porque me rollo como una persiana. Soy argentina, no lo puedo evitar. Vengo de ahí, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿por qué aquí? Porque el ejercicio de poner nuestra palabra y en nuestra palabra nuestro pensamiento, nuestras sensaciones, nuestras emociones es un ejercicio que no hemos hecho. como yo hice tres abdominales en la infancia y nunca más. Pues por ahí. Lo hacemos poco. Entonces, la invitación es a eso. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero, ya que vamos a compartir esto, os voy a invitar a que hagáis un primer ejercicio de palabra. Ahora, se hicimos un gran ejercicio de construir un espacio, de construir un espacio y construirlo de otra manera. Entonces, ahora la propuesta es vamos, te voy a proponer que te presentes con al menos una persona que no conozcas. Poner en tu palabra, en tu voz, tu nombre y algo de ti. Porque parece que lo que no se nombra no existe. Pero está ahí. Entonces, vamos a presentarnos. ¿Qué tal? Hola. Miren, vamos a compartir un pequeño ritual. ¡Ojo! Es que nosotros tenemos un polvo para matar ni a ninguna poncho para cortar, pero tenemos un poquito de ritual que viene de la escuela latinoamericana. ¿Qué es la mujer del polvo? ¿No ha hecho rico? No. Todo tiene un equilibrio interesante. ¡Miren! Tenemos un ritual que, pues, lo he traído y la verdad que no hemos adoptado todas las compañías. Claro, no lo van a adoptar todas las compañías se han salido de mi escuela. Entonces, en cualquier momento van a hacer las funciones argentinos. Argentinos. Ponencia internacional. Las velas tienen un símbolo que es hoy su inestabilidad pero no la vamos a olvidar. La vela arde por única vez. Cuando la vela te da su fuego no puede volver a suceder. El fuego no es un elemento, es una reacción. Y el elemento que es combustionado no puede volver a arde. Eso está así. Pero este momento no va a volver. Entonces, el simbolismo de la vela por un lado es lo que ocurre por única vez porque lo que nos contemos aquí va a ocurrir solo aquí. Si nos juntamos mañana las mismas personas van a ser distinta. y luego había una vieja costumbre de la humanidad de juntarnos alrededor del fuego para contarnos la vida, para contarnos los saberes. Pues así hay más fruta aquí, no sé qué, aquí el agua. Luego, una costumbre más antigua que esa, casi más perdida que esa, que era sentarnos alrededor de la mesa a contarnos el día. ¿Cómo te fue? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te sientes? Ahora no. La mesa está en V y escuchamos la tele. La narrativa es ajena. Mientras hablo es arreglar esta vela para que no se caiga. La narrativa es ajena. Me dicen lo que tengo que pensar. A la hora de comer me lo estoy comiendo todo con papas. Y a la persona que tengo al lado no sé cómo le ha ido. Bien, normal. Entonces encendemos tres velas para que haya un poquito de fuego que nos acompañe y que lo que suceda hoy se quede para nosotros. Yo voy a encender un hecho. Voy haciendo este compacto. Voy a picar una de vosotras que encenda a otra. Le voy a pedir a una de mis compañeras que encenda a otra. Este fueguito a lo de luz. Vamos a acompañar. Una de las primeras cosas que me di cuenta cuando me vine a vivir aquí a Andalucía fue que nos saludamos distinto que en Argentina. en Argentina nos preguntamos ¿cómo estás? Y aquí preguntamos ¿qué pasa? Aquí se pregunta por los sucesos, por los hechos y así por cómo vivimos los hechos. No, por cómo nos sentimos. Muchas veces los hechos los dejamos de lado. Entonces, a mí me gusta pensar que la mezcla es buena y saber cómo estás con lo que pasa es una buena una buena junta. Pero me gusta empezar a seguir empezando preguntando ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Pansada? ¿Bien? ¿Alguien ha dicho pasada? ¿Pansada? ¿Alguien ha dicho bien? Bien. Bien. ¿Tú habías dicho bien? ¿Cómo es tu nombre? María Luisa. María Luisa. ¿Cómo es para María Luisa estar bien? Bueno, estar bien hoy me encuentro bien porque soy un sitio que estoy a gusto y estoy haciendo una cosa que me gusta que no lo he podido hacer antes porque antes no se podía y ahora estoy sufriendo mi deseo lo que no podía hacer antes. ¿Qué es lo que no podías hacer? Por lo que estoy haciendo ahora estos cursos y estas cosas que estoy haciendo porque no te dejaba ni te dejaba la sociedad ni te dejaba los padres ni te dejaba los maridos porque yo conocí a mi marido por 13 años por suerte y ahora estoy haciendo ya soy un mayor pero bueno la edad solo es un número pienso yo que es un número y ahora estoy haciendo todo lo que yo no puedo hacer esto lo aplica en toda la asociación es que haciendo muchísimas cosas que antes no podía hacer y que ahora mientras que pueda hacer todo lo que pueda y ahí venimos los de Sevilla María Luisa María Luisa vamos a ver María Luisa tres María Luisa y vamos a ver sube hacer la vuelta no 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 pero 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 ¿por qué no? pero mujer pero ¿y qué más da? ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? todo lo que pueda claro claro que sí también bien así vamos sí 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 olé sí ahí está cansada ha dicho cansada vamos a verlo en un friso con intensidad ¡Uf! ¡Ay, tío! ¡Tío! 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 ¿Pero qué más o no estamos? ¿Eh? Preocupada. ¿Cómo es tu nombre? Lidia. Lidia, estás preocupada. TFG lunes, eso lo dice todo. ¿Y cómo ha sido tu proceso con el TFG? Bien, la exposición sí bien, pero la exposición me da bien. La exposición te da bien. El proceso es así, bien. Y luego, el momento de la exposición, miedo. Vamos a ver una máquina que prepara el TFG. No, no es capaz. El índice, claro que sí. El índice está. Vamos. El índice está. Sí. El presente está. A. O. Uy. Algo del camino. Ay... Me siento yo. Sí, niaron... Sí. Es怎樣. Eso soy. ¡No lo sé! ¿Ya está, Anteta? Yo me he cambiado la vida mucho. Sí. Antes estaba jovenida y ahora soy yo. Soy yo, un poco libre. Estoy muy contenta. Antes, cuando estabas jovenida, ¿cómo te sentías? Muy mal. Casi siempre mal, pero ya no. Sigo con mi trabajo igual, pero yo ya soy otra. Yo soy Ana. No las sombras. De antes. Elige quién quieres que haga de ti. ¿Eh? De esas tres, ¿quién quieres que haga de ti? Nadie. ¿Y cómo fue este paso de Ana con su sombra a ser Ana, que eres tú? ¿Tú un antes y un después o algo que sucediera? Yo que era de chica era la vida de estar, la mujer de Juan. Y ahora soy yo. ¿En un momento decidiste dejar? ¿Lo decidiste? ¿Sucedió algo? Claro. Entiendo bien que tengo tentación y que dé ayuda. Porque mi madre me ha hecho a la idea de morir y hasta la que la muerte se separe. ¿Cuál es suerte? Bueno, suerte no quiero decirlo tan fuerte. No quería. No quería. No quería. No quería. No quería. No quería. Pero que yo soy Ana. ¿Tienes hijos Ana? ¿Eh? ¿Tienes hijos Ana? Sí. Un momento. Yo estoy. Sí. 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 Muy bien. Muy bien. Y te salvaré, tú conmigo, tú mía, porque como yo te quiero, como yo te quiero, mi mujer. Mi mujer, mi mujer. Mamá, tú a mí me tienes que cuidar, ¿no? Oye, pero mamá, ¿y hoy para la comida qué has hecho? Hoy he hecho un cuchillo. No, yo no quiero eso, mamá. Mamá, por favor. Cariño, cariño. No, yo no quiero eso. Ahora sí. Mi estoy orgogando, no sé. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí soy yo, miro, miro. No, 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 no. ¿Has cogido el embarazo, por favor? Vamos, dale. Pues yo estoy clara, pero positivamente clara. ¿Positivamente? Sí. ¿Por qué volví? Estuve unos años fuera y volví a casa y me acababa un poco despersonalizada como era yo. Y hace unos meses para acá han pasado cosas en mi vida y he perdido trabajo con mi familia y me siento mucho más yo, como que me he recuperado, pero para esto también me estoy soltando cosas que yo pensaba que quería mucho. Me estoy preparando para soltar cosas, pero a la vez sé que es bueno, pero también las penas, pero bueno. Me estoy preparando con nosotros que vieron. ¿Por qué quieres soltar? ¿Qué verdad? ¿De acuerdo? ¿O sin querer soltar? Porque sin querer he soltado un poco y he vuelto a sentirme más yo que hace tiempo que empecé. Que no sabía por qué y yo creo que es porque he conectado un poco con mi familia, con mi sitio y entonces me he acordado de cómo yo me sentía yo realmente antes. Y entonces me di cuenta de alguna cosa que pensaba que quería y que era lo que yo aspiraba para me gustaría. Pensaba que era pandemia, pero creo que no me siento que yo he exportado para el doctor. Elige quién va a ser de ti. Gracias. 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 Vamos a ver cómo transitar o habitar esta ambivalencia entre miedo e ilusión. de la vida. Gracias. 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 Nuestras historias merecen ser llevadas a la cámara, a la pintura, a la escritura. Por nosotras o por quien sea, somos una gran fuente de inspiración. Gracias. Y que eso no se vea. Y que eso no se vea. Es un problema del ojo que mira. Lo muestra. Entonces, ¿en qué momento? La red ha contado algún momento en que ha sido silenciada, algún momento en que ha sido llevada. Esta cosita invisible, ¿no? Invisible, pero que tú sabes que está tocando. Es que sé, en el momento en que no pude yo decir, aquí estoy yo, esa soy yo. Que no siempre dejarme a un lado, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo por mis padres, no puedo por el marido, no puedo por mi hijo, no puedo. Y no soy yo nunca. Yo no quería ser actriz. Yo quería ser artista de ballet. Me gustaba el ballet. Me gustaba el teatro. Me gustaba la danza. Y no podía ser nunca nada. Porque cada vez que yo quería hacer algo que a mí me gustaba, era no, era no, era no. Y me sentía siempre me gustaba porque no podía ser mi curino. ¿Qué pasa? Que yo ya he preguntado que cuando he empezado a hacer algo. Ah, pues yo, ¿tú quieres ser actriz? Yo lo echo, yo echo mucho teatro. Bueno. Pues vamos a ver cómo Ana, primero dice que no, hasta que a lo que ella quiere , hasta que le empiece a decir que no a todo lo que no. Si no quiere, aquí va a tener su momento de esterar. No, 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 no. No, 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 no La cosa que queda en la cabeza, no, 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 vamos por ahí, ¿qué quieres? Porque no, ¿dónde vas tú? ¿Por qué? Porque hoy día no, no, porque hoy día no, no, porque hoy día no, porque hoy día no, porque hoy día no, pero ¿por qué es mi vida? ¿Por tu marido? Pues mi marido me de, ¿eh? ¿Por qué es mi vida? Y tú ya te vas a quedar en la cabeza, tú sabes mucho, pero hay que ver, ¿ya? Pues ya está, y tú, papá, yo, te amo que yo te vaya. Ya, es que te parece, ¿qué? Ya, me voy a pañar frente... No, 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 sólgo... No, mire, no, 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 no... No, no... ¿Por qué, yo, cola? Señoras y señoras, esta noche y con todas ustedes, la moradichosa, la grandísima actriz... Ana! ¡Aplausos! Pero mira, ya he hecho lo primero, me va a ir un poco. Mi marido pobre está donde está, que no me ha aparecido allí. ¿Un chico? ¿Le vas a poder ir? ¿Dónde? 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 ¿Un chico? ¿Un chico? ¿Un chico? ¿Un chico? Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 un chico. ¿No? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hago? ¿Alguien más nos quiere contar algo? ¡Ana! ¿Alguien más nos quiere contar algo? Y ya saben que me quieres contar y mirándote a los ojos no te invisibiliza el cuerpo, pero si en el alma te dice, dime que eres drogadicta y no se ibas a hablar y tú la miras y le dices, sí, yo la miro a mi madre y le digo, soy drogadicta, te das media vuelta y sabes que aunque te esté viendo el cuerpo, no te está viendo afectando. ¿Elige quién de esas va a ser de ti? Y lo que se me va a dar aquí. ¿Y tu madre? Mi madre está más alta. ¿Y tus hermanas? ¿Qué hicieron? Nada. Nada. ¿Alguien? Oye, ¿qué? ¿Qué? Mamá. Dilele, mamá. Dilele, mamá. Dilele, mamá. Dilele, mamá. Dilele, mamá. Dilele, mamá. Más o menos así. Sí, lo que pasa es que mi madre ya no lo haces. ¿Eh? Mi madre ya no lo haces. Dilele, mamá. Vamos a ver, entonces, en el casillo. Vamos a ver, entonces, en el casillo. Sí, lo que pasa es que me coge al mamá. Lo que está, para llevarme a la chica. Una tela. En las secciones, en los fichos, los doyos. Ponlo en tu mano. Mi madre ya dejé. ¿Mamá? ¡Mamá! 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 Mamá, mamá, mamá. Dime que no estás bien. Mamá, no. Mamá soy drogadista. Bueno, nada, ya lo reclaremos. Pasa nada. Ya está. Pasa nada, hija. Te voy a ayudar a madurar la adicción. ¿Es mejor? Bien, gracias. O irse a hacer un mostrado, o irme a pescar, o emprender. O yo soy yo. Ya verás a mi marido, a mi niño, ya ahora soy yo. Y yo soy, estoy contenta. Yo estoy cansada. Estoy cansada. Estoy cansada, cada vez que estoy cansada. ¿Un chico? ¿Un chico por ahí? No, un chico, deja levantar la mano. Entendido. Ah, no? Sí, venga por ahí. Drogadista. Soy drogadista. Soy drogadista. No sé si estoy preparada. Soy drogadista. Soy drogadista. Soy drogadista. Soy drogadista. Me siento bien, porque estoy bien. Drogadista. Pero no sé si estoy preparada. Drogadista. Puntazas. 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 Juntas. 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 para terminar de terminar nos gustaría que todas las personas que nos contaran algo pasaran al escenario que hemos creado sí todas las que hemos hablado sí, sí no, 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 no bueno bueno gracias pues el teatro espontáneo es un camino para borrar la frontera entre quienes viven la historia, quienes la escriben quienes las actúan y busca ponernos en el foco de protagonistas pero cuando somos protagonistas somos responsables, corresponsables pero ahora vamos a estar desde otro lugar y entonces como hemos encendido entre todas estas velas las hemos mantenido ardiendo las vamos a apagar entre todas como es teatro las vamos a apagar aplaudiendo y ahora vamos a contestar preguntas no dos preguntas gracias por venir si el teatro espontáneo puede tener algún valor para casos de violencia psicológica de mujeres maltratadas si te lo han encontrado a lo largo de tu carrera o si piensas que puede tener alguna utilidad para mujeres que estén en una situación pues tremenda como es la violencia y nuestra invisibilización desde la corporeidad al momento de atravesar un pasillo cuando siento que me veo avasallada en el teatro hablamos de espacio y el cuerpo como primer espacio nuestro primer territorio por eso nos violan para hacerse con nuestro territorio para hacerse con para expandir territorio entonces en definitiva el teatro todo el teatro pero el teatro donde tu palabra es puesta en escena y donde ¿por qué puedo hacer teatro espontáneo en seis meses? porque mi biografía es mi bibliografía lo que tú me vayas a contar tomamos de las historias particulares tomamos lo universal quería y no podía he querido y no me dejaron me siento con ganas y angustiadas tengo que decidir entre distintas opciones todo lo que se contó hoy aquí nos contó a todas nos contó a todas entonces es una herramienta primero que nada para tomar el lugar del propio cuerpo tomar el espacio tomar la palabra y luego yo tengo una anécdota de una época en que vivía en un pueblo entonces yo iba a yoga por las mañanas con todas mis marias ¿sabes? las que hacemos teatro pues nuestro tiempo libre en la mañana hace yoga o hace natación con gente jubilada en general entonces claro vinieron dos compañeras de yoga del pueblo a ver una función de teatro espontáneo hace ya doce años y al día siguiente tuvimos clase de yoga y esta gran Pepi y Loli que habían venido niña ¿qué hicieron de nosotras? no se podían creer hicieron de nosotras ¿cómo van a ser de mí y no de Lady Macbeth? es que a mí Lady Macbeth me la sopla o sea de verdad es un texto fantástico pero tú eres una grande ¿cómo tú me permites hacer de ti? tú me haces el regalo entonces la puesta en valor de la identidad la identidad comunitaria que está hecha por los hilos de la historia de todas las personas este juego de espejos entonces nos sirve para entender incluso alumnas que en clase han dicho a ver pero espérate yo me siento así ¿por qué no me siento así siempre? ¿por qué si hoy me siento así de bien? ¿por qué no me siento así de bien siempre? entonces tengo que decir que en La Barca otro teatro síguenos en las redes La Barca otro teatro mucha gente ha cambiado de carrera de profesión de pareja hay un sindicato de ex maridos de parqueras que ha puesto precio en la cabeza el éxito de La Barca no es cuántas compañías han salido de ahí sino cuánta gente ahora hace lo que quiere no nos importa si es que hay y si lo que quieres es ser libre pues vamos a fomentar eso no sé si eso responde ¿vale? porque esto de la narrativa de cómo nos contamos eso genera una huella cerebral no me quiero poner aquí con la neurofisiología que me apasiona pero es que como somos eso lo que vamos guardando ay yo como soy tonta te suena no te lo has dicho nunca ay que torpe soy ay que fea ay que tonta no como yo para esto no valgo a hierro lacrado aquí ¿vale? entonces a veces esas narrativas cuando salen incluso podemos ver podemos visibilizarnos ¿cuál es el objetivo del teatro espontáneo? producir un hecho estético a partir de una historia y escuchar la narrativa comunitaria de hecho yo en un momento dado pues atendiendo que estamos en una situación de seminario he dicho bueno alguien quiere profundizar más en este tema pero el tema ya estaba no dejó de estar en ninguna de las historias no nos pensamos ay tu historia cuando nosotras hablemos de la función no vamos a pensar Pepita podría haber hecho esto lo que vamos a analizar es ¿de qué habla la gente? entonces nos llevamos un recorte de algo que está sucediendo las funciones que hicimos de teatro espontáneo con otros grupos en torno a la fecha del 15M fueron brutales no es lo mismo una función que nos ha pasado dos días después de Reyes con el mismo equipo en el mismo lugar hicimos una función dos días después de Reyes historias de infancia historias de ilusión historias de regalos dos meses después historias de estrés historias de frustración historias porque es el momento colectivo trae un recorte del momento colectivo una foto del momento colectivo como hacéis porque con una boquita con la narra que ya no está un poquito de goza no estábando un poquito de goza no la van a captar bien la esencia me puede encapar un poco los detalles pero no la esencia y sí ¿cómo lo hace? o sea ¿cómo creen que lo hacemos? claro ¿cómo pueden entender tanto, tanto no, porque una emoción porque no es triste contento, enfadado no, es como un matiz y de vuelta emociones pero aquí tienes un poco de palabras aquí tienes la respuesta ¿por qué lo podemos entender? todo el mundo hemos pasado por ese tipo de emociones porque tiras de tu historia claro, bueno por eso lo que nosotros hacemos y yo les digo esto es lo que vamos a hacer con tu historia no vamos a hacer tu historia hay una cosa que yo me he encontrado aquí primero, ¿no? lo de las marotillas ¿cómo está? normal eso era cuando empiezo con grupos de teatro espontáneo y la primera respuesta es normal bien aquí hay claramente más lenguaje pero hay gente que me ha dicho yo es que estoy loca ¿por qué? porque es que yo hablo conmigo como nunca habló de que habla consigo misma y al no verse en otro pensaba que estaba loca vale siendo las 2.01 vamos a cerrar antes de que se levanten así y no, no, no se pasan que tengamos este momento de cerrar nos vamos a poner de pie para hacer las juntas muchas gracias a mis compañeras ninguna de sus casas muchísimas gracias a las teresas yo les he invitado a las madridas por darme este espacio por confiar en mí porque de sopetón monto cosas que me dicen muchas gracias está bien muchísimas gracias a las que nunca se han detenido a las que han impulsado nuestras voces y nos gusta cerrar con un deseo y es que si tú estás esperando que llegue la felicidad no nos cierras nos va a venir algo que tenga feliz alguien que tenga feliz un momento que tenga feliz la felicidad igual que el feminismo es una militancia de cada día así que nuestro deseo con el que cerramos todas las clases todos los encuentros es que tu felicidad no se rinda muchas gracias aplausos 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 aplausos